No sabía que quería ser emprendedor, eso seguro. Y después no es que tenía una idea clara de lo que quería. Siempre fui muy inquieto. Mi mamá me tenía que atar a la silla literalmente para que no me mueva. Y fue eso, siempre fui muy curioso y muy inquieto de buscar las cosas que me gustaban. Creamos un video porque queremos que la gente se comunique efectivamente y se divierta haciéndolo. No sé si ustedes sabían que el 70% de las personas entienden mejor cuando el mensaje que se transmite es multisensorial. Eso quiere decir que cuando vos mezclás audio con imágenes, con textos, la gente entiende mejor. Lo que buscamos es que las personas se comuniquen de forma más efectiva y divertida. Y lo que creamos para que eso pase es una aplicación web que permite a personas sin conocimientos de diseño gráfico crear animaciones, crear videos explicativos para explicar sus proyectos, sus ideas, contenidos educativos o simplemente mensajes a sus familias, digamos. Es como una especie de PowerPoint muy fácil de usar pero para hacer en vez de presentaciones, hacer videos, animaciones. Si no existiese video, muchas personas tendrían que pagarle a otras personas para que hagan estos videos. Y hay muchos emprendedores, por ejemplo, o alumnos que nos agradecen de que les hablamos la vida porque le hicimos ahorrar mucha plata y mucho tiempo. Así que por ahora ese es el impacto que estamos viendo, que es que la gente cuando lo usa, obviamente hay mucha gente que no le debe gustar, pero hay gente que le gusta y nos lo comunica que los ayudamos a comunicarse y eso es lo que nosotros queremos. Lo más importante para mí en todas las proyectos es el equipo. Así que probablemente los momentos más estresantes es cuando no logro conseguir alguien clara para el equipo o para que alguien que está en el equipo no se va del equipo. Yo creo que en mi caso tienen mucho que ver las cosas muy buenas y las cosas muy malas en tratar de lograr un equipo sólido y hay veces que cuesta. Sobre todo al principio, cuando ahora son una idea, nos fue muy difícil embargar a los primeros locos que se sumen a video. Yo creo que las grandes innovaciones tienen mucho que ver con ese equipo y sobre todo un equipo multidisciplinario, de personas muy diferentes que se alinean para hacer una sola cosa. Que siga siendo curioso, que investigue mucho y que se empiece a rodear de gente que admire. Creo que eso es lo más importante. Cuando te empezás a rodear de gente que admirás, te sentís contagiado y cosas muy buenas se pueden hacer.